Nos vamos rapidito a las diez con cincuenta y tres a conversar con el doctor Javier Berastegui Lazo, él es director de ciencia y tecnología en Concitec, buenos días, muy agradecido por visitarnos, porque hay una Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología que se inicia muy prontito, él nos va a contar de qué trata esta feria, quiénes participan, dónde es. Muchas gracias por la invitación. Sí, para poder contarles que la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología es un concurso de trabajo de investigación que se realiza a nivel nacional en el campo de ciencia y tecnología. Es decir, los chicos de todo el país participan con trabajo de investigación en ciencia y tecnología en todo el país, dividido en cuatro etapas. ¿Escuela pública y privada? Pública y privada. ¿Ya? ¿Primaria y secundaria? Primaria y secundaria e inicial. Hay tres categorías, la categoría A es inicial, la categoría B es primaria y la categoría C es secundaria. Y se realiza en cuatro etapas. ¿Ya? La primera etapa se realiza a nivel de las escuelas, de los colegios de todo el país, la segunda etapa es a nivel de las UGEL, y la tercera es a nivel de las regiones y la cuarta etapa ya vienen a competir por el premio nacional. Y en cada una de estas etapas, ¿qué es lo que sucede? ¿Los chicos presentan proyectos de ciencia y van quedando seleccionados? Así es, hay una competencia y los ganadores de cada etapa pasan a la siguiente etapa representando a su colegio, a su UGEL o a su región. Entonces, lo que vamos a ver ahora son ya los, digamos, los trabajos que han quedado finalistas de todas estas etapas. Así es, vamos a ver trabajos que vienen de las 25 regiones del país, considerando Lima provincias separado de Lima metropolitana. Y por cada región vienen tres trabajos ganadores y solamente de la categoría C. Es decir, no traemos a los niños de inicial o primaria por la zona de seguridad, pero vienen los de secundaria en tres categorías diferentes que se ha establecido este año, ciencias ambientales, ciencias básicas y luego ingeniería y tecnología. En esas tres categorías compiten en secundaria y los ganadores de las regiones van a venir acá por el premio nacional. También vienen delegaciones de Brasil, Argentina, Colombia, Panamá, Chile. Va a ser muy interesante. ¿También de secundaria? También de secundaria. Qué interesante. Entonces, este del 15 al 18 de noviembre, ¿en dónde van a estar expuestos los trabajos? Va a ser en el centro de convenciones, claro, que está en la Plaza San Miguel. En Plaza San Miguel. Sí. Ok, ¿es de entrada libre? Es de entrada libre. Y ahí van a estar durante estos tres días, del 15 al 18, los 75, digamos, proyectos, los 75 grupos. Sí, 78 van a ser, porque hay tres adicionales. Y estos trabajos compiten por los premios, ¿no? Entonces se declara ganador en primer lugar, luego se da un segundo lugar y tercer lugar, y los ganadores son invitados a ferias internacionales y luego se promueve esto y recientemente ganadores o alumnos que han obtenido segundo o tercer lugar en nuestras ferias anteriores del año pasado han ganado premios internacionales. Ah, qué interesante. Por ejemplo, en México ganó el primer lugar una chica de Moquegua. Ya, ¿con qué...? Sobre un tema que es el uso de una técnica para descontaminar las aguas de regadío. Ah, claro. Y utilizando... Ganó hace poco ella. Claro. En México, ¿no? Creo que ganó ella. No, es en México, exactamente. En México. Que utilizaba flores. Una planta acuática que tiene la virtud de apoderarse de los contaminantes, lo descontamina el agua, ¿no? Y luego la planta puede usarse para otros fines. Claro que sí. Ahora, entonces, en esta feria, que es de entrada gratuita en la Plaza San Miguel del 15 al 18 de noviembre, vamos a ver todos estos experimentos, estos trabajos presentados por los alumnos de secundaria de todo el país que han sido seleccionados. ¿Van a estar ellos ahí explicando cómo funciona? ¿En qué horarios? Ellos vienen dos alumnos de cada trabajo, porque son equipos que trabajan, ¿no? Y vienen con un profesor, que es el que los ha, digamos, guiado para su trabajo de investigación. Entonces, vienen tres personas por cada trabajo ganador de regiones a competir en Lima. Ya. Me decía... Que van a estar allí explicando cómo funcionan sus trabajos, ¿en qué horarios? Van a estar de nueve a siete de la tarde, se turnan, pero van a estar en ese horario. Van a recibir también los ganadores de las ferias internacionales, donde participaron nuestros jóvenes durante este año. Van a recibir también un reconocimiento en CONCITEC y también en el Congreso de la República. Este, la premiación va a ser, entonces, ¿qué día? El 18, me imagino. Sí, el 18. ¿A qué hora? Eso va a ser durante la mañana. En la mañana. Sí. Perfecto. Entonces, ya lo saben, si quieren también llevar a sus hijos a que vean cómo otros niños desarrollan sus capacidades y sus conocimientos de ciencia mediante proyectos que ellos mismos han elaborado con otros alumnos y con sus profesores y han sido seleccionados como los mejores proyectos a nivel nacional desde 15 al 18. Entonces, en la sala de exposiciones de Claro, de la Plaza San Miguel, van a poder tener oportunidad. Yo quería añadir que se trata de un esfuerzo que se hace desde hace 23 años. Esta es la 23 edición. Y el objetivo principal es contribuir a mejorar la enseñanza de las ciencias en el país y motivar la creatividad, crearles el espíritu de investigación y, al final, lograr mejores ciudadanos. Y una última pregunta. ¿Ustedes han visto a lo largo de todos estos años algún tipo de cambio, de mejora o de desarrollo? ¿En qué sentido? Sí. La tendencia que vemos en los últimos años es que cada vez hay mayor participación de los colegios más remotos. Incluso los ganadores de regiones en los últimos años ha ido la tendencia aumentando de que ya no son los de capitales de regiones, sino de provincias o aún de colegios aislados. Rurales. Entonces, quiere decir que hay un entusiasmo y eso es lo que queremos. Se convoca 8 millones y medio de alumnos de todo el país. No participan todos porque algunos colegios, por diferentes razones, por mucha lejanía, etc., no participan. Pero es un esfuerzo nacional que va a toda esta población de 60 mil escuelas del país. Y el Concitec financia toda la avenida de los chicos. El Concitec trabaja esto directamente con el Ministerio de Educación, no que somos solos. Pero la última etapa es organizada por el Concitec. Y las otras etapas tienen que ser en coordinación con el Ministerio de Educación. Claro, pero lo que digo los que han venido ahora a la capital es todos los gastos cubiertos. Sí, todo está financiado por Concitec, sí. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por traernos esta noticia. El doctor Javier Beraste, director de Dirección de Ciencia y Tecnología del Concitec. Ya lo saben, del 15 al 18 de noviembre en Plaza San Miguel. Nos despedimos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Escuela Abierta. Nos reencontramos el próximo domingo a las 9 de la mañana. Chao.